Hola que tal yo soy JM Montaño y como estas muchachon el dia de hoy yo encantado de poder estar otro video mas contigo y si en esta ocasión me ves un poco pues quizas tu no lo puedes ver tanto o si pero me ves un poco despeinado un poco mas de volumen en mi cabello es porque el dia de hoy como lo viste en el titulo de aqui abajo me voy a planchar el cabello por primera vez muchos de ustedes tanto en los comentarios de mis videos en youtube como en instagram me han preguntado si en alguna ocasión me he planchado el cabello y la verdad es que nunca nunca me he planchado el cabello y hoy por primera vez lo voy a planchar lo tengo medianamente largo a la altura de los hombros mas o menos y siempre dicen que cuando el cabello esta planchado pues se ve mucho mas largo y quiero saber hasta donde me va a llegar tambien mas largo el cabello y tambien como me voy a ver con el cabello planchado como les digo nunca me lo he planchado entonces no se que experiencia pues voy a vivir en estos momentos no se si me van a quemar el cabello no se si voy a quedar sin cabello no se si me van a quemar la oreja no se asi que en esta ocasión mi hermana ella es alguien que se ha planchado el cabello muchisimas mas veces entonces ella es la experta en como planchar el cabello yo lo intentaria por primera vez pero tengo miedo de quemarme el cabello y hacer uno de esos videos virales que estan quemandose que estan planchandose el cabello y terminan quemandoselo o cortandose una parte entonces para esta primera vez quiero que ella lo haga y quizas en algunas partes yo le ayude a ella con sus consejos con su ayuda para no quemarme el cabello y no quedarme después pelón o tener que raparme después de este video entonces eso seria muy padre pero no en esta ocasión asi que si quieres saber como me planchan y como me plancho y como termino con el cabello planchado hasta el final quedate conmigo durante todo este video pues comenzamos mal me dejaron de tarea prender la plancha y resulta que nada mas la conecte no la prendi que estas haciendo ahorita? a ver cuantanos te estoy poniendo aceite para lo caliente osea me estas poniendo protector de calor siempre les he dicho que todo lo que sea en el cabello secado planchado protejan su cabello ah me dejaron de ser cabello me dejaron de ser cabello siento como se me pasara a quemar la cabeza ah ¿Nunca te has quemado el cabello de que se te caiga? No, es que eso es como la plancha de la ropa, si te lo dejo mucho así, ¿lo quieres así recto? ¿Cómo me lo puedo hacer o qué? Para adentro, las puntas. Ah, así recto. Ah, me jalaste el cabellito de acá. Pues me duele todo. Igual cuando la marejó. Sientes que me arrancaste el cabello. ¿Qué es la oreja? No me vas a sentir el bonito. Ah, no me vas a quemar la oreja nada más. ¿Qué te has quemado la oreja? ¿Qué te has quemado? El cuello, pero por andando a boca. Y se hace bien feo como si... Por un chupete. Pero con costrita. ¿Qué te pusiste duro cuando dices que no lo ves? Tento hacértelo con todo el amor posible. Y si llueve se me va a esponjar. Bueno, se me va a regresar a la normalidad. Vamos a ver qué me va a volver. Se me regresará a la normalidad. No te muevas. Porque entonces sí te voy a quemar. Me jalaste un cabellito y aparte le pasaste como que muy cerca de la oreja. Y no te lo caliente. Sentí como se infla se va a quemar aquí. No te vayas a mover. Tu ventaja es que tienes el pelo suavecito. ¿Por qué lo haces tres veces ahí a la inicio? Porque donde está más cerca de las raíces, pongo un poquito más y queda más marcado como es el cabello. Entonces si nomás te lo plancho de aquí para abajo así normal, se va a ver como que... Diferente de arriba y... Ajá, o sea, se ve más falso. Ahora sí voy a parecer... Yo con el pelo cortito. Ahora sí voy a parecer Lord Fart, o no me acuerdo como se llama, el de Shrek. Y al final no te pones algo para sellar el planchado. Aquí. ¡Suscríbete al canal! Ay no No manches Ay no Ay no No manches Y pues bueno muchachones Esto ha sido todo Por el video del día de hoy La verdad se me hace muy chistoso el como me veo Con el cabello completamente planchado Porque primero parezco el Lord Fart O no me acuerdo como se llama el de Shrek Siento yo y después Siento que parezco muchísimas cosas Déjenme acabar con los comentarios que más parezco O no sé o sea se me hace muy chistoso Muy raro ver mi cabello de esta forma Estoy acostumbrado a verlo pues con más volumen Que es mi cabello natural que tiene mucho volumen Y las puntas diferentes O sea está ahorita completamente liso Está completamente hasta no sé Se me hace muy chistoso déjenme acabar con los comentarios Que creen ustedes que parezco más También así Déjenme acabar con los comentarios Si ustedes quisieran que yo Hiciera después otro video Yo mismo planchándome el cabello La verdad no creo que me quede igual Y la verdad no creo ni siquiera que pueda La mitad de mi cabello Porque seguro me voy a quemar en algún momento O voy a terminar cortándome O rapándome Porque siento que lo voy a quemar Y que me voy a quedar con un mechón de cabello en la mano Pero déjenme acabar con los comentarios Todo lo que ustedes opinan Todo el proceso de lo que fue este Y Lord Farquaad Ya me están diciendo aquí que parezco Efectivamente siento que parezco eso Entonces ¿Qué más parezco? Acá abajo en los comentarios También no olviden que si les gustó este video Denle like No olviden también suscribirse a este canal Y activar esa campanita de notificaciones Para que cada vez que yo suba un nuevo video Ustedes estén enterados en el momento exacto Y no olviden también seguirme en todas mis redes sociales Que se las dejo aquí abajo en la descripción Tengo Twitter, Facebook e Instagram Pero principalmente sígueme en mi Instagram Que es donde estoy en mayor contacto con ustedes Así que sígueme en este momento Y en mi última fotografía Dime qué parezco con este peinado Recuerda que yo soy JM Montaño Y nos vemos mañana con un nuevo video Good luck En verdad que no No puedo con cómo se me ve mi cabello en estos momentos Siento que más se nota la diferencia de este lado Que de este Pero es muy chistoso esto De ver mi cabello así Gracias por ver mi cabello en estos momentos